No te quedes en el pasado. Actualízate. Actualízate. Busca sin censura en tu App Store o Google Play. Apresúrate y descargala ya. Continuamos con una campaña para alertar, concientizar, educar a esas personas que han sufrido un accidente en el trabajo, si necesitan rehabilitación, cirugía, si necesitan un abogado para que usted no pague un solo centavo para regresar a ese estado de salud en el que se encontraba antes de la lesión, para pagar por las medicinas. ¿Por qué tendría que pagar usted un centavo de su bolsillo? Por eso están con nosotros las amigas del Centro de Ayuda Médica y Legal, Valentina Pérez y Onalis Mercado, a quienes les agradezco por acompañarnos nuevamente. Parece repetitivo, pero nuestra gente tiene que agarrar la onda, diríamos, en México. Es importantísimo que nuestra gente tenga servicios legales y de rehabilitación para mejorar su salud. Sí, nosotros tenemos de todo, vamos a decir. Tenemos los abogados, tenemos los doctores, tenemos lugares para terapia, medicamento, el transporte también. Si sufren un accidente de trabajo, llamen a nosotros, nosotros podemos oír su caso y darle consejos. El número de teléfono para que marque 312-401-6298, 312-401-6298. No se va a arrepentir. Si vive en Illinois, hay centros de atención para usted en todo el estado, en los suburbios más importantes. En Chicago ni se diga. 312-401-6298. Y en este sentido, también los abogados le pueden conseguir parte del salario de nuestra gente mientras dure su rehabilitación. Y esto es importantísimo, Onalis. Sí, nosotros tratamos de hacer todo lo que podamos para ayudarles en conseguir los cheques que le deben sus compañías, ¿verdad? También, si es que la compañía está negando el caso, los abogados también ayudan en conseguirles un préstamo sobre el dinero que le van a dar en la demanda al final, para que puedan soportar a sus familias, pagar su renta, comprar su comida, cuidar a sus hijos. El número de teléfono es el 312-401-6298, 312-401-6298. Preguntas, ¿para qué trabaja usted? ¿Para mantener a su familia? Sí. ¿Para tener casa? Sí. ¿Para tener suficiente dinero para salir adelante? Sí. ¿Para la educación de sus hijos? Sí. ¿Para lo que no trabaja uno es para sufrir? Si usted sufrió una lesión en el trabajo, necesita rehabilitación o cirugía, llame a los amigos del Centro de Ayuda Médica y Legal, porque ellos le van a asesorar, le van a evaluar su caso y le van a ofrecer las herramientas para que salga adelante. 312-401-6298. 312-401-6298. Hasta la transportación, si nuestra gente no puede llegar. ¿Cómo funciona esto de ir a la casa de nuestra gente si se encuentran en cama por la lesión, mi querida Valentina? Unas de las compañeras de nosotros van, cogen toda la información, pueden sacar copias y después traer todo a la oficina, enseñar al abogado y el abogado hace el procedimiento para todo. Suponiendo, Anális, que nuestra gente no se pueda levantar de una cama, que se haya lastimado la espalda o la cintura, ¿cómo funciona esto de ir a los centros de rehabilitación? ¿Cómo le pueden ayudar a nuestra gente? Nosotros le mandamos la transportación, ellos ayudan para llevar al paciente a sus citas y luego lo llevan para atrás a su casa para que no tengan que manejar ellos mismos o lastimarse más. Marquen al 312-401-6298. No hay pretextos, no hay pretextos. Si usted está sufriendo de dolor por una lesión en el trabajo, porque sufrió un accidente automovilístico, porque fue a un centro comercial y se cayó, o a un restaurante y se cayó, usted no merece estar sufriendo de ese dolor de espalda, de piernas, de brazos. Llame al 312-401-6298 del Centro de Ayuda Médica y Legal. Y también las medicinas podrían salirle sin costo alguno para usted a través de los servicios de la Farmacia Nova. Y esos servicios de la Farmacia Nova están abiertos para todas las personas en Illinois e Indiana. A bajo costo, con o sin seguro. 312-401-6298. 312-401-6298. Es el número, el número que usted tiene que marcar del Centro de Ayuda Médica y Legal. Si sufrió un accidente en el trabajo, no sufra más. Tú decides si estás bien formado. Si no, alguien más hará las decisiones por ti. Gracias por informarte. Sin censura. Con Vicente Serrano.